las dos de la mañana y el chavo ruco haciéndose un sándwich que la coca no le falta porque dice que le tiene miedo a subirse al avión no como que si está un poco nervioso no de repente no se ve qué pasa no 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 pues llegó la hora de irnos a reunir las tres chabelas y la chabel y eso está llegamos de una y vamos a otra gracias a dios ya es bien noche no hemos dormido nada bueno vámonos pues llegó la hora de irnos a reunir con la otra chabela va a haber reuniones de las tres chabelas allá está miren doña sara metiendo las tangas porque se me dice que no las he hecho todavía no se le quitan los ojos rojos y ya vamos otra vez vamos llegando al aeropuerto son las 4 de la mañana no hemos dormido nada y aparte vengo con la zapatilla en la mano porque se me olvidó metela la maleta cinderella aquí ya estamos registrando las maletas ya para irnos en el nombre sea de dios el chaburruto dice que todavía todavía trae el efecto de la coca y de sándwiches aquí bien como vienen de nervios que entra el pañal todos traíamos pañales porque tenemos ya no trae pañales pero para los niños de camila de rafael bueno ahí le prestas uno a tu papá otro a mí y otro a pasar todo el que tenga miedo uno que ando esbozado pues aquí vamos vamos a ver quien llegó con el pañal seco quien llegó con el pañal seco yo gracias a dios rafael lo trae más un repleto de café que pobrecita gracias a dios que no ya llegamos ya llegamos con la chabela la pañaluda ya llegó ya llegó nuestra limusina la pañaluda ya llegó miren llegando y mi hermana me dice no te pases de huevona ponte a hacer de almohar ahí me tiene haciendo los frijoles porque allá está ya el chavo rojo echándose su café con galleta no asustó 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 estamos haciendo el almuerzo ya